Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados, de quienes nos acompañan y de quienes nos siguen a través de las redes sociales. El patrimonio cultural, en su más amplio sentido, es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Es importante reconocer que abarca no sólo el patrimonio material, sino también el patrimonio natural e inmaterial. Como señala nuestra diversidad creativa, esos recursos son una riqueza frágil y como tal requieren políticas y modelos de desarrollo que preserven y respeten su diversidad y su singularidad, ya que una vez perdidos no son recuperables. La noción de patrimonio es importante para la cultura y el desarrollo en cuanto constituye el capital cultural de las sociedades. La conservación adecuada de los monumentos contribuye a la revalorización continua de las culturas y de las identidades y es un vehículo importante para la transmisión de experiencias, aptitudes y conocimientos entre las generaciones. Además, es una fuente de inspiración para la creatividad y la innovación que generan los productos culturales contemporáneos y futuros. El patrimonio cultural encierra el potencial de promover el acceso a la diversidad cultural y su disfrute puede también enriquecer el capital social, conformando un sentido de pertenencia individual y colectivo que ayuda a mantener la cohesión social y territorial. Por otra parte, el patrimonio cultural ha adquirido una gran importancia económica para el sector turístico de nuestro país, al mismo tiempo que generan nuevos retos para su conservación. Es por ello que es de vital importancia su conservación, mantenimiento, catalogación y difusión para todos los habitantes de Quintana Roo y de nuestro país. Es por ello que este dictamen es de mucha importancia por su trascendencia y con la seguridad de que estamos haciendo una contribución a la conservación de nuestras raíces y su desarrollo en el Estado. Es cuanto.